¡Woo! ¡Los pasos están en el cancion! ¡Pah! 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 ¡Allá atrás también! ¡Las palmas! ¡Ladio México! ¡Pah! 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 Ya me conoces nunca a mí tan fuerte Y tú dejaste nuestro amor en el olvido Le damos siempre juntos los mentiros Dime si vale la pena Dime si vale la pena ¡Pah! 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 ¡Ay me ve conmigo! ¡No quiero que no seré mi amigo! Estoy contigo y es mi destino Te pasará Manten mi daño si yo no te río No me lo pidas, no seré contigo No sentaré en los puntos suspensivos Mi debilidad Y tus besos ahora son mi necesidad Ahora solo me acompaña la soledad Porque yo siento que yo pierdo mi dignidad Que tú no sé qué Godør me �landpile Tú no me lo pidas Me sigo beauviendo Sí o no lo pidas Y siento que yoへo Seré contigo y yo lo pidas Tú no me lo pidas Yo no me lo pidas Tú no me lo pidas Tú no lo pidas Te pasará Y yo soy contigo perde mi daño Sin 나�ик Estar contigo es mi destino Y pasará Manten mil años y yo con tu y yo Manten la vida, no seré contigo Concentraré los puntos suspensivos Tú le haces nuestro amor en el olvido Esta relación es un poco suspensivo Así valió la pena Y así valió la pena Mi suerte sube No aguanto más un segundo sentarte Descombe ya que estoy en debido a tu muerte Conocen nunca muy tantas Manten la vida, no seré contigo 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 ¡Gracias!